Paulina, voy contigo. Esta es una triste noticia para todos nosotros, para el mundo del espectáculo en general, donde deja una gran huella. Así es, Cris. Este lunes lo iniciamos con una noticia muy, muy triste. Como ya decías, falleció nuestra querida Keta Labat, mamá de nuestro también querido Pablo Carrillo. Desde aquí, un abrazo fuerte para él y toda su familia. Keta, una gran primera actriz y una de las últimas estrellas de la época del oro del cine mexicano. Tenía 94 años y nunca dejó de trabajar, con el mismo amor por la pantalla, los escenarios y hasta las redes sociales, siempre con una gran sonrisa. Esto es parte de su trayectoria. Su nombre era Enriqueta Margarita Labat Bayona, mejor conocida como Keta Labat, mexicana y de 94 años de edad. Fue actriz desde los 15 años y parte de la época de oro del cine mexicano. Compartió pantalla con Jorge Negrete en Tal Para Cual, junto a Pedro Infante actuó en dos tipos de cuidado. También trabajó con íconos como Germán Valdés Tintán, Mauricio Garcés y Mario Moreno Cantinflas. Pero su talento actoral no solo es visible en el séptimo arte, también conquistó la pantalla chica. Inició en 1958 con Un Paso al Abismo, telenovela en la que participaron Silvia Derbez, Luis Beristáin y Lorenzo Rodas. Continuó con Un Largo Amor, Vértigo, Angustia del Pasado, Encrucijada, entre otras. Su última telenovela fue La Usurpadora. Keta Labat también se apoderó de los teatros. Su debut fue con el actor Jorge Mistral en el Teatro Arbeu, con obras españolas como La Venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Eca. En 2018 ganó el premio a Mejor Actriz de Teatro en los Premios Bravo por su papel en Conversaciones con Mamá. Y ese mismo año también se llevó un Ariel de Oro. Este fue uno de cinco premios que reconocieron su trayectoria actoral. Su voz también forma parte de caricaturas como Heidi, en donde fue la señorita Rottenmeier, y de los supersónicos, en la que interpretó a la mamá de la familia futurista Ultrasónico. Ah, pensé que ibas a ir a la luna. Las nuevas generaciones también son testigos de su legado, pues Keta también fue TikToker. En la plataforma compartió recetas de comida, reflexiones y un poco de su vida diaria. Desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias. Lamentable esta pérdida, de verdad que todos aquí estamos muy tristes. Estamos con mi querido Pablo Carrillo, que es colaborador de este espacio informativo. Están pasando un momento difícil ahorita y platicar un poco de esta última etapa, ¿no? En su carrera como TikToker, ya como influencer, le entró a las redes sociales. Yo la verdad es que no me animo todavía a entrarle bien al TikTok. Y ella, fabulosa, compartía sus recetas. Y no, bueno, encantadora. La verdad que sí, justo como decíamos ahorita, ¿no? Nunca dejó de trabajar, incluso en redes sociales, con sus recetas. Ahorita que veíamos estas imágenes de cómo está en su cocina, compartiendo cómo cocinaba su día a día. La verdad es que, bueno, pues no puede más que sacarnos una sonrisa, como lo hizo a lo largo de toda su carrera, que siempre quiso estar presente, que siempre quiso estar compartiendo con su público. Y pues lo hizo hasta el último momento. Y la verdad que, como dices tú, es un momento muy triste para todos los que conocemos a Pablo, para todos los que conocían a esta gran actriz. Y pues que descanse ella en paz. Estamos con Pablo con todo cariño. ¿Qué tal, Abad? Nuestras condolencias a la familia. Y a mis amigos, los familiares más cercanos, muchísimas gracias, Pau.